¿Saben esto? Voy a hacer finalmente parte 2 del MCU fase 3 con una pedida. Exactamente así lo voy a hacer. No olvides darle muy like y si es genial y si eres mejor, sabes que quieras. Pues sigan así, vamos allá. Con la valentía que el mundo necesita, abre paso al héroe que hay en ti, Black Panther. Equipo de combate de Vibranium, descubre tu poder Marvel. De Hasbro. Un universo lleno de aventura te espera con Panini y el nuevo álbum oficial de estampas Avengers Infinity War. Todo el poder de tus superhéroes favoritos podrás encontrarlo en las estampas y en el póster edición especial de la batalla más grande de todos los tiempos. La unión hace la fuerza con Panini y The Marvel Studios. Avengers Infinity War, solo en cines. Todo lo que hemos vivido nos ha llevado a esto. Soy un vengador. Genial. Si Capi pudiera verte ahora. Ant-Man y la avispa. Gen Blue Rey Digital. We need heroes. We need you. Watch this. It was cool. We're coming for you. Oh, mother... Wanna fight? Oh, that's what I'm talking about. Buckle up, folks. Scratch. Shut up. You okay? It's just a scratch. You think you can find others? She's just the beginning. Okay. Coca-Cola sin azúcar. Trae para ti las latas de Marvel Studios Avengers Endgame. Son 12 diferentes. Prueba su delicioso sabor y coleccionalas. Coca-Cola sin azúcar. Deliciosa hasta el final. De Marvel Studios Avengers Endgame. Solo en cines. Activa tu sentido arácnido con los nuevos doritos de Spider-Man. Además, podrás encontrar vuelatazos exclusivos. Registra y participa por increíbles premios. Spider-Man Lejos de Casa. A degrees la videocastita. Muy ben. La razón. Universo enorme. La razón. Elcia. La razón.